Buenos días, hemos pasado en Zalout de la nieve al frío, mira que bien decorado está este coche. Perfecto, ¿verdad? Está perfectamente decorado, la parte de arriba también. Muy bien, muy bien, qué bonito, ¿eh? Sí, me lo digo a ti, sígueme y di que sí, un plato de alegría, para que dure todo el día. Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir, ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias, ya estamos en la cuesta de enero, suavecita, todavía no han llegado los reyes, pero nosotros ya estamos ya haciéndolo todo fino, fino. Bueno, hoy nos vamos a marcar una merluzita rellena, un plato 10 para toda la familia. Vamos allá, primero lavarnos las manos, tengo muy buenos recuerdos de la merluza rellena. Yo me acuerdo que cuando estaba en el campo de golf de Zalout de cocinero, hice cientos de merluzas rellenas. Más grandes de las que voy a hacer hoy, hoy voy a hacer una cosa como de familia para cuatro, pero solía hacer merluzas de 6, 8 kilos rellenas, para 15, para 20, y era un espectáculo. Y tengo un recuerdo de que cuando nació mi hijo en Eko, pues hice una merluza rellena hermosa, como de 7, 8 kilos. Éramos unos 18, 20, preparé la merluza, nos fuimos a bautizar al hijo y a la vuelta el perro se la había comido entera. ¡Uf! ¡Qué recuerdo tengo de aquel día! ¡Ay, nice! Se llamaba el perro. Le queríamos mucho. Y a partir de ese día, pues ya formaba parte de la familia. Ya le gustaba la merluza rellena como a todo el mundo. Y fue una locura, todo el mundo a comer ensalada y huevos fritos. Bueno, mirad, vamos a hacer una riquísima merluza rellena. Tengo aquí la merluza que luego le quitaré la cabeza a las espinas, que haremos un caldo y sacaremos los dos lomos. Los mantendremos con la piel, está escamada, ¿eh? Mantendremos los dos lomos enteros con la piel. Y vamos a hacer un caldo con el verde del puerro, con mejillones y las cáscaras de las gambas. Y luego el relleno haremos picando los mejillones, las gambitas y unas verduritas pochadas. Y haremos una veluté con ajos tiernos. Una veluté es como una bechamel, pero en lugar de leche, en este caso, llevará caldo de pescado. Haremos el caldo con el pescado y las verduras y con ese caldo la veluté. Y en el fondo le haremos una cama con cebolla roja. Cebolla roja pochadita, pochadita. Ponemos en el fondo de la fuente el lomo de merruza, el relleno, el otro lomo, unas cuerditas, dan la vuelta y en el horno, en 18 o 20 minutos tendremos una magnífica merruza rellena. Vámonos a la pantalla. ¡Ainoa! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Ainoa! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí, a la pantalla. A la pantalla. Lo nuestro. ¡Hombre! Nos vemos muchas veces, pero a la pantalla todos los días. Todos los días. Sí. Bueno, y casi todos los días también nos vemos. Sí, sí, sí. Unos fines de semana. Pero a la pantalla... Es como otra cosa, ¿no? Es nuestro momento. Aquí están todos viéndonos. Bueno, a ver, ¿cómo vamos hoy? Bueno, pues como ves, hoy tenemos exceso de proteína animal presente en la merruza, en las damas y en los mejillones. Bien, bien. Y en cambio, nos faltan... Un poquito de hortalizas y verduras. Y verduras. Y también vamos escasos con hidratos de carbono. Bueno. Así que lo que podemos hacer es aumentar la ración de hortalizas y verduras y menos pescado y marisco. Y también vamos a aumentar la ración de pan para completar un poquito. Pero, a ver, la melucita rellena y eso va a pedir un poquito de hortalita, ¿eh? Sí, sí, pero pues por eso, mira qué bien. Vamos a aumentar la ración de pan y vamos a untar un poquito más. Perfecto. ¿Te parece? Muy bien. ¿Te gusta? Me gusta. Y por la noche vamos a cenar unas buenas verduras también para que no nos falten. Sí, yo creo que todos los días hay que darle a la verdura, ¿eh? Estamos en una época maravillosa para tomar verduras de invierno. Bueno, alcachofas, coliflor, berza, carbo, escarola, eso para ensaladas yo, borraja. O sea, hay un montón de verduras interesantes. Es verdad. Para hacerlas hervidas, al vapor, cocidas y luego con un sofritito o con un aceite crudo, montones de verduras. Pues hablando de verduras y de ensaladas, ahora que vienen estas fechas que comemos un poco más, uno de los consejos que nos dan la doctora es que podemos aumentar las raciones de ensalada y comer menos pescado, menos marisco y menos carne. Y así vamos compensando y comer raciones moderadas para no pasarnos, porque luego nos sentimos llenos y estamos incómodos y todo. Luego hay que ir a adelgazar otra vez. Pues no, para que no nos pase eso. Vamos a procurar no subir mucho para luego no tener que bajar mucho. Vamos a compensar y comer de lo que tenemos que comer, que son las hortalizas y verduras y menos del resto. Perfecto. Eso es todo. Bueno, pues te va con todo un chiste. A ver. Dice, no, que le he visto a tu mujer con tu mejor amigo, a costado. ¿A costado? No, dice, no, no es mi mejor amigo. Ya les he visto yo también. Es un conocido. Hasta luego, Inoa. Hasta luego, Carlos. Vamos allá. Vamos a por la merluza rellena. Venga. Bueno, primero vamos a poner en marcha el caldo y para eso ponemos agua del grifo y aquí ponemos el verde del puerro, las... las piel... bueno, las cortezas iba a decir. Las cáscaras, ¿no? Las cáscaras, las cáscaras. Se iba a decir cortezas, cortezas de las gambas. ¡Ay, Arguellaro! Vamos allá. Las cáscaras de las gambas adentro, para el caldo. Vamos a añadirle también el verde de estos dos puerros. Es importante hacer unos buenos caldos para hacer cualquier cosa y para hacer una veluté, como vamos a hacer hoy, también. Pero primero vamos a lavar, como siempre, el verde del puerro, haciéndolo en los cortes que hacemos siempre, así en cruz y al chorrito del grifo. Ahí, le damos un meneíto. Quitamos arenas, tierras, todo lo que pueda tener, ¿eh? Unos cortecitos. Y al caldo. También vamos a poner los mejillones con un poquito de vino blanco. Los mejillones con un poquito de vino blanco en una sartén, para que se abran los mejillones ahí con el vino blanco. Y el juguito que suelten los mejillones con el vino blanco, también lo añadimos al caldo. Le damos fuego. Ponemos el vino blanco. Un vasito de vino blanco, ¿eh? Siempre le da chispa a cualquier caldito. Ponemos los mejillones, que siempre tienen que estar cerrados los mejillones. Si tenéis algún mejillón abierto, no lo pongáis. Siempre cerraditos. Así. Y luego utilizaremos la carne del mejillón para hacer la merluza rellena. Ahí. Adentro. Bueno, otra cosa. Ahora vamos a sacar los lomos de la merluza. Y la cabeza y las espinas también al caldo. Estos pueden sacar en la pescadería, ¿eh? Estos perejiritos los añadimos al caldo. Siempre le irán bien. Así. Ahí. Y a la merluza. Voy a coger un cuchillo un poquito más grande. Lo tengo aquí. Le quito la cabeza. En principio. Así. Mirad, esta tiene la cococha aquí. Mirad dónde está la cococha de la merluza. La merluza siempre hay que coger de los ojos. Porque los dientes, si agarras de la boca, se te puede infectar. Y la cococha es esta. Esto que le voy a quitar yo ahora. Así. Y así. Esta es la cococha de la merluza. Mirad qué bonita es, ¿eh? Un poco pequeña esta, pero... La cabeza, al caldo. Las dos hijadas, al caldo también. Las hijaditas de la merluza, que son muy ricas para comer rebozadas y así son riquísimas. Pero hoy lo que vamos a hacer es abrir la merluza por la mitad. Hacemos así. Ahí. Por el centro. Junto a la espina dorsal. Siempre. Esto podemos hacer con la mano. Es como las costillitas, como si fueran las costillitas. Y aquí ya tenemos que introducir el cuchillo. Y a ras de la espina dorsal nos vamos hasta abajo. Esto es una maravilla verles a las pescaderías trabajar. A mí me gusta mucho el arte que tienen los pescateros y las pescateras. ¿Veis? Aquí tenemos ya un lomo limpio. Lo pongo en una fuente. Y en tu arriñano. Un lomito limpio. Y vamos con el siguiente. Los mejillones ya se están abriendo. Muy bien. Este lomito. Le atacamos por aquí. Qué bueno la merluza. La merluza es un pescado... Yo muchas veces, si tú tuvieras que dar con un pescado para siempre, yo me quedaría con la merluza. Porque es de sabor tenue, sabor suave. Se puede preparar de muchas maneras distintas. Y no es nada caro. Pescado blanco de los buenos. Dejadme que yo saque este lomo, que se me abran los mejillones y enseguida estoy con vosotros. Para preparar el relleno, vamos a pochar las verduras. Mira, el fumé se está haciendo, para luego hacer la velute. Ponemos 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en esta sartén. Aquí ahora picamos los ajos tiernos. Tenemos aquí unos ajitos tiernos que son riquísimos. Así, picaditos. Dos puerros y una zanahoria. Esto a pochar. Ya tengo los mejillones abiertos. El juguito de los mejillones también lo he añadido con el vino blanco al caldo. Eso enriquece un montón el caldo. Esto aquí dentro. Así, los ajitos tiernos, que son muy ricos. Tenemos el puerro abierto por la mitad. Ya los tengo limpios. Y picaditos. Añadimos al ajotierno. Pelamos la zanahoria y también la añadimos. Esto va a que arde. El resultado final de una verdura rellena es fantástico. Fantástico. De esas cosas que cuando pones en la mesa, dices, uy, qué bonito. Dices, y qué rico. Y qué rico. Y ya veis qué verdura lleva, ¿eh? El relleno lleva su verdurita. Aquí ya veis cómo suelta espuma. Esta espuma se la quito luego, ¿eh? ¿Veis? De la cabeza, de las verduras, de las gambas, sale esa espuma. Esa espuma luego se la quito. Pelamos la zanahoria y la picamos también. Así. Esto orgánico. Las peladuras a orgánico. Poco a poco que vayamos aprendiendo todos. Yo, la verdad es que he aprendido mucho trabajando aquí con cada día desde hace un montón de años. Yo también he aprendido un montón a reciclar, a ser ordenado y a hacer las cosas con todo el fundamento que se requiere en estos casos. Los que estamos enseñando a cocinar, tenemos que enseñarlo con fundamento, ¿eh? Limpieza, orden... Y a poder ser, cocinar todo con productos frescos y naturales. Así estamos. La verdurita, su pizca de sal. Y ahora ya me quedo picando los mejillones y las gambas para luego añadir. Y así lo tengo adelantado. Y esperadme un poco a que se me poche la verdura mientras yo pico los mejillones y pico las gambas. Cuando tenemos ya la verdurita pochada, entonces le añadimos los mejillones y las gambas. Los mejillones cocidos, las gambas en crudo. Las cocinamos un poquito. Sal. Un poquito de pimienta molida. Ahí. Ya tengo el caldo hecho y lo tengo colado, ¿eh? El caldo hecho y colado. Aquí entonces ahora, una vez que ya hemos salteado un poco las verduras con los mejillones y las gambas, añadimos un poquito de harina y añadimos el caldo del que hemos hecho. Y eso es un abelute, ¿eh? Un abelute con verduras y marisco, en este caso. Una cucharada sopera de harina. La cocinamos un poquito. La harina la cocinamos. Un poquitín. Esto es para que luego se sujeten perfectamente las verduras dentro de la merluza. Si no, se nos desparramaría un poquitín. Hemos cocinado la harina y ahora le añado el caldito del que hemos hecho. Es un caldo muy sabroso, muy sabroso porque van las verduras, la cabeza, las espinas de la merluza, las cáscaras de las gambas, el jugo de los mejillones y el vinito blanco. ¿Veis cómo está quedando el relleno? Esto importante es ahora cocinarlo un poquitín y dejarlo enfriar. Mirad, esto lo tengo ya. Como veis, me ha sobrado bastante caldo. Ese caldo lo puedo aprovechar para hacerme una sopita, para hacer un arroz a la noche, para lo que queráis. Ahí tenemos ya. El relleno lo tengo al punto. Vale. Ahora lo que hago es cocinarlo un poquitín y yo termino de picar esta cebolla y haré saltear la cebolla, ponerla pochadita para hacer una cama para luego poner la merluza rellena. Así. Cortar la que me queda. Ya tengo toda la cebolla al punto. Saco el relleno a una fuente. Vais a ver que es fácil, ¿eh? Y mirad la cama que le vamos a hacer, ¿eh? Toda esta cebolla roja va a quedar perfecta. Va a quedar perfecta. El relleno de la merluza a una fuente para que se atempere. Así. Ahí. Mirad qué buena pinta tiene esto. Ponemos todo en la fuente. Ahí, que se atempere un poquito. Y mientras esto se atempera, yo marco la cama, que va a ser esta que estamos aquí. En esta sartén, saltear la cebolla hasta que esté bien, bien pochadita. Esta va a ser la auténtica cama de invierno para esta merluza rellena rica, rica. Ahí. Toda la cebolla. Pizca de sal. Y que se vaya pochando. Esperadme un poquitín, que va a merecer la pena. Bueno, tengo aquí la cama calentita. Ponemos en el fondo la camita de cebolla roja, como habéis visto, que parecía que había muchísima, pero merma mucho, ¿eh? Como veis. Pero esto le va a dar una untuosidad fuera de lo normal. Así la camita. Bien. Ahora, salpimentamos la merluza. Le he dado unos golpecitos encima para aplanarla un poquito, ¿eh? Sal. Platazo. Sí, señor. Pimientita. Ahora, el relleno ya lo tengo atemperado. Y esto en el horno ahora, yo creo que en 15, 20 minutos está. De 15 a 20. Ponemos así una capa. Y ahora, con una cuchara, vamos poniendo el relleno de esta manera, sencilla. No la voy a atar. Si fuera una merluza grande, con mucho relleno, la ataría con lid. Pero no la voy a atar. Simplemente poner el relleno. Os estáis fijando que esta merluza ya os está entrando por los ojos, ¿no? Pues por la boca. Impresionante. Es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? Una receta muy antigua, pero extraordinaria. Que yo creo que se hace en pocas casas. Pero bien merece la pena hacer una merluza rellena. Un día de celebración. Y ahora estos días estamos con familiares en casa. Pues bien, merece la pena. Aprovechamos todo, sí. Sí, vamos a aprovechar todo. Así. Vale, apartamos esto. Hemos salpimentado esta parte también. Cubrimos. Cubrimos. Le ponemos una gotita de aceite por encima. Así un chorrito. Salecita por encima. Y nos vamos al horno. Horno fuerte. 200, 220. 15 minutos yo creo que serán suficientes. Venga. Bueno, yo os tengo que decir que la película Andía es una película la más vista en euskera. La han visto hasta 90.000 personas. Y está nominada como una de las cinco mejores películas que se han hecho este año en España. Muy bien. En el 2017. Le he pedido ayuda a Pachitrula para que me ayude a sacar la narza entera. Porque es que está tan tiernita, sin espina ni nada. De hecho, échame un capote y con cuatro espátulas la hemos sacado. Bueno, pues que sepáis que en casa, para sacarla entera, os van a tener que echar una mano a alguien. Así, cuatro espátulas como estas que tengo yo en la mano y es suficiente. Pero hace falta cuatro manos. Dos manos aquí se nos quedan corto. Corto. Bueno, la cebollita, la cama en el sitio. Así. Vamos a ver. Un poquito del juguito que ha quedado aquí. Por encima. Un juguito con la cebollita, con todo esto. Ahí, ahí, ahí. Bien. Vale. Y ahora le ponemos la rama de perejil y damos el toque a la ensalada. A la ensalada, lechuga, un poquito de radicheta, unos orejones, unos piñones. Mirad. La merluza, ahí. Espectacular. Vale. Aquí. Un poco verde. Unos orejones salteaditos. Cortaditos. Piñones. Contraste de crujiente. Un poco tostaditos los piñones. Sal. Vale. Gotita de vinagre. Y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Menuda comida la de hoy. Merluza rellena para toda la familia. Limpio este borde. Cuidado, que ha quedado aquí un poquito manchadito. Así. ¿Qué presencia? Estoy en cualquier mesa a triunfar. Cualquier mesa, por importante que sea. Ahí está. Y ahí está. Bueno, pues queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. He terminado con el trabajo de hoy. Y me voy contento para mi casa. A comer yo también un poquito con mi señora. Hasta mañana. Esta de aquí. La antena 3. La antena del ñañán. La antena 3. 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 La antena 3.